Muy buenas, espero que estéis disfrutando del día Y con mucho calor, eso también, eh Madre mía Mira, yo de jovencito siempre decía A mí el verano es lo que más me gusta Me gusta el calor y no el frío Y no sé si es una cosa de la edad Pero poco a poco me hago mayor Y como que el frío me gusta más, ¿sabes? Estar ahí en el sofá viendo una peli, abrigados y tal No sé, con las velas No sé, me hago mayor ¿Qué le haremos? Mi juventud, mi juventud está muy bien, coño El verano, las chicas, sin mascarillas ni nada Eso sí que era una generación sana, coño Y no ahora con las mascarillas, eh Que además la gente no hace caso, no sé Es una generación estúpida, no sé qué Hay gente aquí, hay un nuevo orden mundial Nos quieren dar miedo con las mascarillas Y no sé qué, nos quieren controlar Y luego miras, la gente hace lo que le da la gana O sea, se pasa por el forro las normas Aquí no tienen controlado a nadie, eh Lo digo por un youtuber por ahí Que va diciendo que nos tienen controlado con las mascarillas Pero si está todo el mundo haciendo lo que le da la gana He pasado de viejo a no sé muy bien el qué De verdad, dejad de decir que hay un nuevo orden mundial Pero estamos tontos Si parecéis como los de izquierda que dicen Quieren que Franco vuelva Los de la derecha quieren que vuelva Franco Dejad de hacer conspiraciones absurdas El orden mundial, siempre, cada tantos años Hay nuevo orden mundial Porque hay muchas personas, políticos, empresarios Que quieren poder Y están en diferentes países Y lógicamente Intentan hacer alianzas con otros Para que sus ideas le ganan a puerto Pero esto pasa en todos los lados Entonces depende de quién va ganando en ese momento Hay un orden mundial O hay otro orden mundial No es algo nuevo Que estáis todos aquí diciendo ¡El nuevo orden mundial! ¡Una conspiración! No, 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 no Si es que es lo normal Si Trump, Bolsonaro y el de Filipinas Se unen, pues harán fuerzas Para poner en práctica Lo que ellos creen que está bien Y si no, pues pasa con los de la izquierda Que también os digo una cosa Es que esto del virus es una cosa El orden mundial, ¿no? Nos quieren tener miedo, ¿no? Y digo, joder, pues mira ¿Qué quieres que te diga? Yo mirando solo a Europa Veo que primero dijeron Que no había virus Y después que sí Esto a mí no me parece un orden mundial Me parece más bien ¡Un desorden mundial! ¡Hay un desorden mundial! ¡Avisad! Hay conspiraciones De que quieren poner un desorden mundial Sin duda Pero chicos No es por unas conspiraciones Sino porque tenemos gobernantes Que son idiotas Nada más Y vosotros Comprando todo esto del nuevo orden mundial Las mascarillas Lo quieren para no sé qué No es para la salud Mientras estáis fumando un montón de tabaco Que se lleva a los impuestos del Estado Y ahí no decís nada Salís como locos Diciendo ahí un orden mundial Por ponernos un bozal Decís, ¿no? Cuando en Asia llevan mascarillas Desde hace años Que yo he vivido ahí Y nadie les ha impuesto Simplemente porque saben Que es bueno para su salud Así que dejad de hacer el idiota Yo con esto sé Que la mayoría de gente Va a decir Eres imbécil Dejo de seguir Porque en Internet Aquí lo que se busca Es alguien que reafirme tus ideas Y si ahora Para ir contra el gobierno de izquierdas Está bien decir Que hay un orden mundial Etc Las mascarillas Es una imposición Pues nada Eita haciendo Y aquí no he venido a hacer amigos No he venido a quedar bien He venido a decir Lo que creo que es la verdad Y lo analizo Porque hoy en día Es muy fácil Los youtubers salen Te dicen ahí Estas cosas que queréis escuchar Hala Llenas de mentiras De absurdeces Y los aplaudís Porque lo que mucha gente quiere aquí Es venir a entretenerse Y a escuchar Lo que creen Que es la verdad No que les hagan reflexionar Pues nada Felicidades Somos igual Que la izquierda Y ya me pongo yo También en la derecha Porque esto Da vergüenza ajena Ver las gilipolleces Que se están diciendo No solo de gente Sino de youtubers Con una cámara Que son unos irresponsables Que se ponen a decir Que la mascarilla Es un bozal Y en cambio No dicen nada del tabaco Mientras además Fuman un montón de tabaco Ellos Que van a pillar un cáncer Que van a flipar Lógicamente Luego tampoco entienden Que una máscara Sirve para la salud Para que no te contagies Tanto dentro Como fuera Porque la mano Te la pones en la cara Y si has pillado alguna cosa Por ahí Con el virus Te lo comes Y con la máscara Te proteges un poquito A ver si lo entendemos Que ya me estoy calentando Y había venido aquí A hacer algo así divertido Que además Fijaos He cambiado un poco la composición Y está todo un poco nuevo Aquí he puesto cosas nuevas Que ya veréis En Twitch En Twitch Voy a empezar a Ya lo hice una vez Pero ahora ya está todo Casi terminado Voy a empezar a jugar Para un juego de mesa Con vosotros Con quien quiera Ir a Twitch Ir a visitar a Twitch Que estaré ahí Que ahora en verano Pues apetece bastante Jugar un ratitín Con un juego de mesa Que hice yo Con mi pareja Sí, nos gusta hacer juegos de mesa Sí, soy un tipo así Mira, me gusta crear Yo es que iba de artista Y mira Me habéis conocido Por cabrearme Ante la cámara Cosas que pasan Dicho esto Que me enrollo más Que una persiana Que este vídeo Solo era para comentaros Que vamos a hablar De scratches Y de la moción De censura Ya no sé ni hablar Y de algunas otras cosas Como personas Que entran aquí Ilegalmente Es un fragmento De 10 minutos De una entrevista De 40 y pico minutos Que me hicieron En estado de alarma Javier Negre Algunos diréis Pero Joan Tú decías que no participarías Que no colaborarías Con estado de alarma Yo dije que no colaboraría Mientras estén promocionando A gente Que ya comenté en su día A unos youtubers Que creo que son tóxicos Y que nos están engañando Pero Si me dicen Hacer una entrevista No es una colaboración Me vienen a entrevistar Y puede que vengan A joderme Me pueden hacer una entrevista Para dejarme en ridículo Por lo que yo He encantado de participar A estos juegos Como no Me apunto Así que nada Os dejo la entrevista Y nada A disfrutar Nos vemos Hasta el siguiente vídeo Que estoy haciendo Muchos vídeos Vais a flipar Porque además estoy preparando Otro canal Estoy a tope ¿No? ¿Qué coño me he tomado? En fin Se llama Mentes Creativas Será sobre cine Audiovisual Cómo grabar vídeo Etcétera Muchos ya lo sabéis Y recordad Suscribiros Suscribiros Que esto a mí me ayuda A seguir haciendo cosas chulas Y ponerme el día Súper ocupado Y mientras vosotros Os veo en Instagram Yendo de fiesta Y haciendo viajes Etcétera Pero bueno Oye A mí este trabajo Me gusta Me encanta Menos cuando veo A la gente Que compra burradas Como el orden mundial La mascarilla Etcétera En fin El bozal Que dice No Alá Es que Alguien tiene que decirlo Es que me parece alucinante Que en mi entorno En este sector No haya casi nadie Que venga a decir Oye Que estáis diciendo tonterías Burradas Dejad de comportaros Como borregos Alá Dudad de todos De todos Y de mí Lógicamente Esto no lo dicen los otros Ah Qué curioso ¿Por qué será? La soberbia El ego En fin Nos vemos Ahora sí Cállate ya ¿Te parece bien La propuesta de Vox De iniciar una moción De censura A la vuelta del verano Es necesario Es que mira Esto me recuerda Yo creo que sí A mí me recuerda Un poco Estamos viviendo La política infantil Esto es como una escuela Están todos O sea Es como si de repente En la escuela Hay unos matones Unos alumnos Que son unos matones Que se la están cargando Con su gestión Han cogido El mando Y se la están cargando Unos idiotas Por eso son así Como siempre pasa En las escuelas Han cogido De gestores Al típico A los más matones Entonces se la están cargando Y algún grupito Dice Oye Vamos a pararlos Es que vamos a parar esto Porque se nos está yendo De las manos Y el resto En eso ponemos APP Etcétera Que son unos tibios Dicen No, no Como siempre Defendiendo al matón No, no Dejate al matón Que siga haciendo A ver si nos va a dar A nosotros el matón Por criticarles Y esto es lo que está pasando Y de repente Pues bueno Se sigue defendiendo A unos matones Que se sigue encargando La escuela España Mientras un pequeño reducto Dice Oye Esto que está pasando O sea Pues esto es lo que está pasando Lógicamente Creo que sí Que se debe parar A los matones Y que no se debe ser un tibio Algo que en España Pues bueno A complejados y tibios Hay un montón Me gusta ver a Monedero Siendo Un crepado En un bar taurino De Sanlúcar De Barramea Al final Les están dando De su propia medicina También a la ministra De trabajo Yolanda Díaz A ver Yo creo que A mí no me gustan Los scratches Creo que no se deberían Hacer scratches Ahora Quien los ha hecho Debe recibirlos Debe recibir su propia medicina Lógicamente Yo creo que si una persona Ha incitado A hacer scratches Pablo Iglesias O sea Hay un montón de tweets Incluso de conversaciones De que hablan Y lo dicen Los scratches Son grave democrático O sea Toma grave democrático O sea Yo sí creo que Quien O sea Muchas veces Si no te tienes que poner A la altura Chico Eso es tibio O sea Porque es que Al final ¿Cómo vas a luchar Con ellos? Si es que Ellos usan armas Y a ti te dejan Por los suelos Entonces bueno Tienes que ponerte Desgraciadamente A un nivel En el que juegues Con las mismas técnicas Para que esta gente Despierte de una vez Y parece que lo están haciendo Están diciendo ahora Que no Que los scratches No están bien En fin A mí me parece genial Que Monedero Reciba su propia medicina No me parece bien Que lo haga Que se hagan scratches A gente que nunca ha pedido Que se haga scratches Eso me parece mal En la política Mucha de la gente En la política No se mueven Por unas ganas De mejorar España Por un activismo No, no Es para ver Si consigo dinero Si consigo vivir del cuento Si consigo vivir sin hacer nada Solo hace falta Que miremos los diputados Del PSOE Lo que hacen No hacen nada Solo hacen que preguntan Sobre la violencia de género Y el resto Ala En casa A tomarse un vinito Nada más Eso es un problema Que hay Aquí no hay política Aquí la gente no se le dice Tú tienes que ser político Para cambiar España Para mejorarla Para ser No, no Que uno es político Para ver si trinca dinero Y nada más Es un problema de educación básica Y está claro Que la pasta Que nos va a dar Europa Va a servir Al gobierno socialcomunista Para seguir librando Su batalla cultural Para su memoria Histórica Para los chinguitos Feminazis Para los colectivos LGTBI Usted eso lo tiene claro Claro, claro Bueno, esto es lo típico ¿No? Te dan comida para hoy Hambre para mañana O sea, a ver Es que al final España Y el resto de Europa Lo ven Al final España Está intentando conseguir Votos De subvenciones La gente no tiene Una cultura de emprendimiento Aquí la gente Prefere ser su Funcionaria Para cobrar Y ala Y se acabó Sin tener que curar mucho Y esto está pasando Igual En la política Oye, dame el dinero Lo hemos hecho mal Siempre Igual, dame el dinero Que no pasa nada Y esto tiene un tope Esto no es ilimitado Y al final Pues yo creo que España Va a terminar Con estas ideas De subvenciones Y dinero Que creen que es gratis Para chocho charlas Para másters LGTBI Y para tonterías Que no ayudan a avanzar Esto va a terminar En una España Violenta Porque además Estamos dejando entrar A todo Dios Ilegal O sea, viene gente De culturas Que son Que aún no son cívicas Que son violentos Vienen aquí Los dejamos entrar Nos están haciendo esto Un país mucho más violento Barcelona Es alucinante La violencia Que hay ahora mismo Los robatorios Como roban y todo Y al final Será el típico país Pobre De que viene el rico O los que no son tan ricos Da igual Van a venir aquí A pasar unas vacaciones De sol Y con mucho cuidado Tienes que ir con cuidado Para que no te atraquen Esto ya Ya sucede ahora Si vienes de Barcelona Tienes que ir con mucho cuidado Que no te atraquen Y será Será el típico país Eso Pobre Pero que tiene un lugar Para pasar unas vacaciones Baratas Que tienes que ir con cuidado Para que no te pase nada malo Esto es lo que Esto es lo que está convirtiendo Gracias a esta política De dadme 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 Claro Y no para de haber inmigrantes Escapándose de los centros De inmigrantes Con coronavirus Yo he cogido el vuelo Estos días A Ibiza Ir de vuelta Primero de Alicante Llegar a Ibiza Ni un control de temperatura Llegar a Barajas La vuelta Ni un control de temperatura Y la máquina se está Y yo le preguntaba A la señora ¿Por qué no me pasa la máquina? No Es que hay esa decisión Pues nada Que haya coronavirus Vemos a los inmigrantes irregulares Chavales pijos de Marruecos Con TikTok Con iPhones Celebrando su entrada En España En busca de esa paguita En busca de que nosotros Les acojamos Les demos dinero Y luego Los Menas Haciendo cundir Muchos de ellos El panico en Ciudad de Comun Madrid Y Barcelona Pues está claro que aquí Cuando salen Los periodistas de la izquierda No Es que sois unas racistas Por criticar a los Menas Yo siempre lo digo Lo mismo Que te pongan un centro de Menas Enfrente de tu casa Y ya verás Cómo tu opinión cambia Sí, sí Tú dices No Es que no puede ser Que entren así legalmente Eres un racista Eres tal Intentan eliminarte Y la gente se acojona Dice Vale, vale Ya me callo Para que no me digan racista No, no Pero es que al final Ellos son los primeros Que se van a eso A grandes urbanizaciones Caras Para que no Para que no se afecte Si al final A quien le afecta La inmigración ilegal Son a los más pobres Porque La gente inmigrante ilegal Se va a barrios pobres Y ahí es donde luego Hay más violencia Y son esos pobres Que al final Ahora están pasando a Vox Que dicen Los trabajadores humildes Que dicen Oye, esto no puede ser Y porque lo están viviendo Porque ven lo que hay aquí Mientras los otros De izquierdas Que dicen ser tambonistas Están en urbanizaciones caras Que no viven la realidad No la viven Ni la viven Ni la pueden entender Ni tienen la empatía Porque solo piensan En ellos mismos En cómo enriquecerse Y estar por encima de todos ¿No? Y ese es el gran problema que hay Así que yo lo que pido Es que la gente No se calle Porque en el momento Que te callas Empiezan a quitar la libertad Y empieza a O sea, es la típica frase esa ¿No? El mal solo avanza Cuando tú no haces nada Para que no avance ¿No? A nosotros Muchos youtubers De nuestro lado Nos relacionan Que si Vox Que si tal Pero no tenemos Ninguna relación Con ningún político A mí si me censuran Las redes Como me pasó en Twitter Que me suspendieron En Twitter Y yo no hay manera De poder volver a usarlo No hubo ningún partido político Ni ninguna asociación Que saliera a defenderme Eso no nos pasa Estamos solos Entonces Pues bueno Son solos Que vamos Con el apoyo De mucha gente Que nos apoya Desde el anonimato Gente que es gente humilde Pues con toda esa gente Yo pues me voy a ir A otro sitio Donde poder seguir Dando batalla Mediática Si es que al final Lo que yo intento hacer Es que desde Una pantallita Intentar concienciar Y agrupar a la gente Y para que esto cambie Y de vez en cuando Si puedo Incluso hago iniciativas Como en su momento Hice Silencio por la igualdad Que nos concentramos Que ya pasamos De la pantalla A la calle Porque está claro Que yo no soy De manifestaciones No me gusta mucho Pero la verdad Es que cuando ves Que solo ahora Con las manifestaciones Se puede hacer algo Pues hay que empezar A moverse Porque hay mucha gente También que está En este lado De la pantalla Dice lo que le da la gana Cobra dinero De decir De meterse Con quien sea Pero luego no hace nada O sea Parece que Lo que le interesa Es que siga el problema Para que pueda seguir cobrando A mí me encantaría Me encantaría Dejar de tener Que criticar Todo este Analfabetismo Que hay en España Y poder vivir De lo que a mí me gusta Yo soy cineasta Documentalista Yo hago documentales De la gente De la vida Y a mí me gustaría Poder dedicarme a eso Y no estar haciendo Lo que estoy haciendo Y estoy diciendo Esto que estoy haciendo ahora Porque estamos mal Y hay que cambiar Para poder seguir haciendo Lo que cada uno Le gusta Para hacer eso Creo que ya Empieza a ser momento De que salgamos a la calle O sea Ya no te puedes quedar Ya solo en la pantalla Pero bueno Pero como estos viven En barrios carísimos Normalmente La divine ghost Del periodismo Patrio Pues ahí los tienes Cobrando un patricial De las televisiones A ti no te invitan A mí cada día Me invitan menos Imponiendo su pensamiento Cultural único Afortunadamente Está YouTube Que sigue siendo Una plataforma De libertad de expresión No sé si crees Que va a durar mucho esto O que nos van a cerrar El chiringuito también En YouTube Y nos vamos a tener Que ir a otra red social También es verdad Que los medios de comunicación Yo estoy seguro Que tarde o temprano Van a abrirse Tal como nosotros aquí En YouTube Y habrá más competencia Porque aquí en YouTube Casi no hay la izquierda No habla la izquierda aquí Es difícil encontrar YouTubers Periodistas de izquierda Que estén usando No está Antonio Maestre En YouTube Por ejemplo He dicho periodistas Pero bueno Antonio Maestre No Por decir algo El tema es que O sea El YouTuber Político Que habla de crítica social Mueve votos Puede llegar a influenciar Yo realmente tengo guerras Con algunos YouTubers En los que digo No, no Cuidado porque Os está moviendo el voto Hacia un lado más tibio O sea La gente no se da cuenta Pero esto ya no es un entretenimiento Aquí había Hay canales de entretenimiento Pero aquí hay canales Que critican Como si fuera una cosa Divertida Entretenida Y poco a poco Te va metiendo Una serie de ideas Que a ti Como de derechas Te están haciendo creer Que bueno Que a lo mejor Debemos ser más tibios ¿Sabes? Y eso es peligroso Si a la gente se da cuenta Que hay realmente También una batalla Que hay los políticos Hay los medios tradicionales Y hay los medios de YouTube O sea Hay YouTubers Aquí en los que estamos Haciendo una guerra Una guerra cultural Para que la gente Se vaya hacia un lazo O hacia otro Y que muchos Lo estáis descubriendo Porque a mí me consta Que muchos periodistas Que venís Del lugar más tradicional Llegáis aquí Y no sabéis muy bien Cuál está cada sitio Cada uno Y aquí hay guerras También Hay guerras Que se están librando Para que la gente No se vaya hacia un lado O hacia otro ¿Pero tú crees que Vamos a tres años Largos de Sánchez? ¡Gracias!